Listo para el amor ¿Por qué te escondes de mí? Por ti renuncio a ser libre Para hoy ser cautivo de ti Listo para el amor Con alegría y con dolor Toma su tiempo, lo sé El que puedas volver a creer Tal vez, tal vez si has sentido Ya no estoy lista para ti ¿Será que necesitas saber que ya aprendí? Cuida bien lo que pides Se te concederá Si me preguntas mañana Te confirmo que estoy Listo para el amor Hoy te lo puedo decir Que yo soy solo de ti Y que nada me aparta de ti Si me lo permites Yo lo demostraré Seré paciente, amable Escúchame Amamos el arte Amamos cantar Elevas mi espíritu Mandamos amar Listo para el amor Listo para el amor Y juntos aprender Y que lo sientas también Listo para el amor No tengo más que ofrecer Mi voz, mi ser De amanecer Siente en tu corazón Que ya estamos listos Los dos Siente en tu corazón Siente en tu corazón Siente en tu corazón